Conor McGregor, una figura icónica en las artes marciales mixtas, ha experimentado una evolución significativa en su estilo de pelea a lo largo de su carrera en la UFC. Desde sus primeros días hasta convertirse en el campeón, McGregor ha dejado una marca imborrable en el deporte, pero también ha enfrentado desafíos notables, especialmente en la defensa de derribos. Al ingresar a la UFC, Conor McGregor destacó rápidamente por su estilo de striking único y explosivo. Su enfoque en el juego de pie se convirtió en una parte integral de su éxito y en su sello distintivo como luchador. Desde el principio, McGregor mostró una habilidad impresionante para controlar la distancia y la precisión en sus golpes. Sus manos rápidas y poderosas, combinadas con su habilidad para medir la distancia, le permitieron conectar golpes precisos y devastadores contra sus oponentes. Además, su postura ligeramente inclinada y su excelente coordinación de pies le dieron una base sólida para generar potencia en sus golpes y moverse con agilidad alrededor del octágono. Una de las principales armas en el arsenal de McGregor fue su mano izquierda, famosa por su potente golpeo. Su golpe de izquierda recta, conocido como el Straight Left, se convirtió en su movimiento característico. McGregor podía lanzar este golpe con una velocidad sorprendente y una precisión quirúrgica. Lo que a menudo resultaba en knockouts espectaculares y victorias impresionantes. Además de su golpeo de mano, McGregor también demostró una variedad de patadas efectivas. Sus patadas giratorias, en particular, se convirtieron en una parte importante de su estilo de pelea. Utilizaba patadas laterales giratorias y patadas frontales giratorias para mantener la distancia y mantener a raya a sus oponentes. Estas patadas eran ejecutadas con gran velocidad y potencia, lo que le permitía causar daño significativo a sus oponentes y dictar el ritmo de la pelea. En sus últimas apariciones, McGregor ha sido criticado por parecer más estático y menos fluido en sus movimientos. Ha mostrado una postura más rígida y menos equilibrada, lo que ha llevado a una mayor vulnerabilidad con los contraataques. Este cambio en su estilo puede deberse a una variedad de factores, como lesiones pasadas, ajustes tácticos o demasiado propertuel. Además, McGregor ha reducido el uso de combinaciones de golpes en su arsenal. En lugar de lanzar rápidas y fluidas combinaciones, a menudo se enfoca en lanzar golpes individuales, con la esperanza de sestar un golpe de decisivo. Sin embargo, esta estrategia puede resultar predecible para los oponentes más astutos, lo que les brinda oportunidades para contraatacar y neutralizar así su ofensivo. Otra diferencia notable es la disminución en el uso de patadas en su estilo actual. Las paradas giratorias, que solían ser una de sus armas más destacadas, ahora son menos frecuentes en sus peleas. Sin embargo, también ha demostrado una capacidad para lanzar paradas eficaces en momentos clave, como el head kick que le conectó a Cowboy, lo que indica que todavía tiene habilidades en este aspecto. En su camino hacia la cima, McGregor mostró una destreza impresionante en la defensa de derribos en su enfrentamiento contra Chad Mendes en 2015. A pesar de enfrentarse a un luchador consumado, McGregor demostró su habilidad para mantenerse en pie, evitar los intentos de derribo y contrarrestar con golpes precisos. Su envergadura y movilidad le permitieron mantener la distancia y frustrar los intentos de Mendes de llevarlo al suelo, lo que finalmente le llevó a una victoria por knockout técnico. Sin embargo, las derrotas contra Javiv Nurmagomedov y Dustin Poirier han expuesto algunas vulnerabilidades en la defensa de derribos de McGregor. En su enfrentamiento contra Javiv en 2018, McGregor enfrentó un desafío único, debido a la excepcional habilidad de Javiv en la lucha. A pesar de sus esfuerzos por defenderse, McGregor fue derribado repetidamente y superado en el juego de suelo, lo que resultó en una derrota por sumisión. Aquí podemos ser un poco permisivos con Kona, pues estamos hablando de Javiv, que tiene el récord de la UFC por completar 21 derribos en una pelea, y tiene una precisión de derribo del 50%, dato que significa que consigue uno de cada dos derribos que intenta. El enfrentamiento con Poirier en 2021 fue otra prueba para la defensa de derribos de McGregor. A diferencia de su primera pelea, Poirier pudo derribar a McGregor con relativa facilidad y mantenerlo en el suelo, lo que puso de manifiesto una brecha en su defensa. Estas derrotas resaltaron la importancia de la mejora continua en la defensa de derribos y la necesidad de adaptarse a los desafíos presentados por luchadores habilidosos. En conclusión, Kona, McGregor ha experimentado una notable evolución en su estilo de pelea a lo largo de su carrera en la UFC. Desde su inicio como un luchador con un strike explosivo y dinámico, hasta enfrentar desafíos en la defensa de derribos y ajustar su estilo a lo largo del tiempo, McGregor sin duda ha dejado una huella duradera en el deporte. La próxima pelea contra Chandler, aún no anunciada para este año, plantea una pregunta interesante. McGregor ha demostrado su habilidad para reinventarse y superar desafíos en el pasado, lo que le convierte en un oponente formidable para cualquier luchador. Sin embargo, enfrentarse a un talentoso peleador como Chandler no será fácil, y la victoria dependerá de su capacidad para adaptarse estratégicamente y abordar las áreas en las que ha mostrado debilidades. En última instancia, el resultado de la pelea entre McGregor y Chandler será determinado por varios factores, como la preparación, la estrategia y la capacidad de ejecución en el momento crucial. Aunque es difícil predecir el resultado con certeza, la trayectoria de McGregor en el deporte sugiere que está dispuesto a enfrentar cualquier desafío y buscar la victoria. Entonces, ¿podrá McGregor vencer a Chandler en su próxima pelea? Solo el tiempo lo dirá. La respuesta estará determinada por cómo ambos luchadores se preparen y cómo se desarrolla la pelea. Lo que es seguro es que los fanáticos estarán ansiosos por presenciar este emocionante enfrentamiento y ver cómo McGregor se enfrenta a este nuevo desafío en su camino al oro de la UFC.